Hola, hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Plantas vs Zombies 1 cumpliendo todos los logros Ahora vamos a intentar el logro, bueno, a conseguir el trofeo del último batallón piscina Estoy en busca de un logro que es obtener estos, terminar estos 5 niveles obteniendo sus trofeos Entonces vamos a último batallón piscina Acá no hay mucho que elegir porque no tengo girasoles y tengo que usar las plantas que me obligan a usar Bueno, está bastante fácil me parece Voy a colocar esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá Voy a colocar una, dos, tres y cuatro Voy a colocar, no sé si colocar otra fila de repetidoras para usar esta metrana Vamos a pintarlo así Si, compré 300,100,600, si, agámoslo Y empezamos Amigos si no se han suscrito Suscríbase Me ayudarían bastante para continuar Subiendo videos de Plantas vs Zombies 1 Cumpliendo todos los logros Entonces amigos Suscríbase, regálenme un like Miren mis demás videos Si les gusta también regálenme un Gran like me ayudaría mucho Bueno Esta estrategia parece que va bien ¿Por qué pongo Dos ajos? Precisamente por eso Señores zombies que vienen ahí corriendo Pongo solo un ajo Mira, mira lo que va a pasar allá arriba de la primera línea Y ahí la última Salta el ajo Y van a las filas del medio Entonces es lo que vamos a estar pendientes en esta parte del juego Cuando este par de ajos ya se los estén comiendo Toca estar pendientes de reemplazarlos Voy a plantar nuevamente Voy a plantar nuevamente La plantica del ajo Bueno, ahí tengo 600 Podría colocar Dos repetidoras acá Sí, voy a hacerlo Una acá Y otra acá Recibimos Más solicitos Más solicitos Aquí vienen Bueno, viene un KBCQ Viene un KBCQ Y tengo 600 Tengo 600 A ver Voy a hacer lo siguiente Voy a reforzar Voy a reforzar Estas dos líneas Que son las que más Zombies reciben Y pensaré más adelante En colocar acá Plantorchas Podría ser mi próxima adquisición Bueno, voy a colocar De una vez aquí Un par de ajos Teniendo en cuenta Que ya tengo aquí Una repetidora Cuando se coman esto Pues no va a haber Mucho problema En que avancen un poco Sin recibir castigo Porque sí lo van a recibir Bueno, entonces Dos plantorchas Faltó Somos Como ven en este nivel No uso de lápiz O una flor Por ser una planta Que solo Sirve para un sol Entonces no es Nada bueno usarla Sería muy costoso Usarlo Sería muy costoso Bueno, yo no veo que me están Atacando mucho Por el agua Y me nació la duda Si quiero proteger Un poco más el agua O quiero continuar Mi estrategia Y colocar las dos plantorchas Dos plantorchas Serían 350 150 Me quedarían 150 No más Y con 150 No No hago mucho Y si pongo Dos repetidoras En el agua Me hará quedar Cien Cien Para dos posibles Agos Acá Si Vamos La tripitidora No la use Bueno No importa Aquí veo Un par de ajos Ya Muy cansados De la vida Hoy Me acordé De la monta Bueno Se fue una Tenemos que reemplazarlo De una vez Y en un momento Se va a ir el otro Aún no Sigue ese cuarto No recuerdo En qué banderazo Hoy Creo que es el cuarto Ya Me falta este Y uno más O será el tercero Un poco distraído A ver Bueno amigos Suscríbanse Suscríbanse Por favor Vamos 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 El cuarto Banderazo De este Reto De Último Batallón En la piscina Tres Uy Ahora si viene El cuarto Ahora si viene El cuarto Viene este señor Y este señor Bueno Entonces Que vamos A hacer Acá Tengo 400 Necesito 100 Y tengo 300 No me alcanza Para las dos Cantorchas No me alcanza Para las dos Cantorchas Juguemos así Estoy definiendo Me preocupa Cuando venga El zombie Deportista Un uniforme De fútbol Americano Voy a que necesite Usar Esta piscina Flor Para evitar Que me Debilite A los A las nueces Cascarrabias No Esos Delfines No tienen Nada que hacer Contra mi Contra mi Defensa Aquí viene Este señor Pero No 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 Allá Murió Ni Siquiera Llego Al Cascarrabias Cuando venga Detrás De una Horda De zombies Es cuando Va A llegar Tiene Cuidado Con Eso Bueno Se Viene Creo Que El acerto Final De Este Puerto Anderoso Pero Viro Que Si Es Este Señor No Va a Hacer Nada Chao Señor Zombie Chao Chao Se le Caña La Pobrecito El Zombie Buso Cree Que Va a Hacer Algo Por Ahí Pero No Ya Está El Debil Esto Cuarta Bandera Vamos Por El Último Acá Que Tenemos Los Mismos Zombies Y Tengo 700 A Ver A Ver Voy A Dejar Algo Para Mis Ajos Voy A Poner Dos Plantorchas Me Quedan 350 Creo Si Pongo 135 250 250 Hice Parados Agos Si Pero Nada Emergencia Bueno Vamos Si He parados Agos Creo que No Necesito Tampas Bueno Amigos Si les gusta El video Suscríbanse A mi Canal Regálenme Un like Y Los Espero En el Próximo Video Jugaremos Último Batallón Niebla Buscando Los Cinco Trofeos Del Último Batallón Para Obtener El Logro Bueno Aquí Las Cosas Van Bien Este Señor Deportista No Va Alcanzar Ni Siquiera Morder Mi No Es Cascarrabia Ese De Arriba Tampoco Este Bueno Me Preocupa Este Que Viene Abajo Porque Ese Si La Va A Morder Pero No Tanto No Tanto A Ver Uno Un Mordisco Le dio No Mala No Nos Preocupamos Este Saltario No Va Hacer Nada No Define No Están Llegando No Están Alcanzando A Llegar Ni Si Quiera Al Al Coro Anterior Bueno Aquí Un Poco De Preocupación Abajo Viene Un Se Estar A Morder Al Menos Un Mordisco Elevador Pero Ya Estamos Esperando El Final Ya No No Va Haber Problema Un Mordisco Le dio Un Le dio Quine Tare Una Boca No Ya Necesito Hoy Se Hidó Una Gran Horda En Esa Piscina Pero Mi Defensa Es Lo Bastante Buena Y Los Deportistas No Van A Llegar Ni Siquiera A Morder Las Muescas Carrabias Creo Que Hemos Terminado Ahora En Cuanto Las Otras Llegan Listo Hemos Terminado Listo Amigos Suscríbanse Pregálenme Un En 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 Nos Vemos En En El Siguiente Vídeo Voy a Mostrarles En que Vamos Ya Tuvimos Batallón Día Batallón Noche Batallón Piscina Y En El Próximo Vamos Por Batallón Niebla Hasta Pronto Amigos